Si había algo que caracterizaba a los juegos de Mega Man lanzados para la NES, era que a pesar de las limitaciones de los 8 bits, su música transmitía una energía increíble. Por lo mismo, era obvio pensar que con el aumento de capacidad otorgada por el Super Nintendo, la calidad musical y su potente vibra se iban a multiplicar por X. Soy el Jugador Enmascarado y esto es Reseñas Charchas Edición Musical. El día de hoy nos uniremos al tremendo músico Jack Gilbert para analizar el soundtrack de Mega Man X. Como es costumbre en este tipo de videos, antes de meternos de lleno a las notas y ritmos, vamos a hablar brevemente del juego. Mega Man X es un título de plataformas que transcurren el siglo 2100, y donde manejamos a un androide azul del mismo nombre, quien debe hacer frente a una banda de robots corruptos llamados Mavericks. Este grupito, liderado por Sigma, pretende eliminar la raza humana por considerarla inferior, por lo que X junto a su amigo Zero unen fuerzas para frenar las intenciones malvadas de este líder sectario. Luego de su publicación en el año 93, este juego acumuló una serie de buenas críticas centradas en sus buenos desafíos, entretenidos power-ups, excelentes gráficos y poderosos soundtrack. Con respecto a este último punto, Capcom confió la composición de la música de Mega Man X a un grupo de músicos internos de la compañía llamado Alf Lila, quienes ya le habían dado vida a soundtracks tan memorables como los de Street Fighter 2, Super Ghosts and Ghosts y Capitán Comando. Tomando las características guitarras distorsionadas y la velocidad del rock y heavy metal, Alf Lila estructuró para Mega Man X una de las bandas sonoras más enérgicas de todo el catálogo, y de la cual elegimos 7 canciones para ahondar en su composición, comenzando por el tema que acompaña el primer cruce entre X y los robots rebeldes. Me refiero a Opening Stage. Para entender el análisis, es importante recordar que en una composición, el uso de escalas menores se suele asociar a un sonido más oscuro o triste, mientras que la utilización de escalas mayores tienden a dar una melodía más luminosa o feliz. Si nos vamos a Opening Stage, podemos notar que su inicio se construye con una secuencia de tres acordes, siendo el primero de estos un Do menor. Esto genera una entrada con una carga de oscuridad y peligro capaz de reflejar el estado de caos y violencia provocado por los incesantes ataques a civiles de parte de los Mavericks. El segundo acorde es un La bemol mayor. Por ende, esta partecita vendría a dar una pequeña luz de esperanza a nuestro protagonista, construyendo un camino perfecto para llegar al tercer acorde, el cual es un semi-disminuido. Los semi-disminuidos son una combinación de notas muy utilizada para generar tensión, y que en este caso, debido al temperamento de la canción, podríamos decir que produce un sentimiento de decisión. En el fondo, la intro de este tema te presenta al toque los conceptos que arman el juego mismo, es decir, peligro, esperanza y decisión. Dentro de una composición siempre existen acordes que al oído entregan una especie de reposo. En el caso de Opening Stage, vendría siendo el Do menor, y pasa que en el fragmento que acabamos de escuchar, hay una vuelta que demora su caída en este acorde de descanso, generando un leve suspenso que con la ayuda de los sonidos distorsionados y vertiginosos de la guitarra eléctrica, se convierten en un salto al vacío que me recuerda a las partes donde X cae de las plataformas destrozadas. Aunque lo verdaderamente importante de esta parte es que provoca un poco de expectación, dándole mucha fuerza y energía al retorno de Do menor. Al llegar al final de la carretera, nuestro héroe es derrotado por Vile. Cuando el mercenario está a punto de dar el golpe de gracia, Zero aparece a salvar el día. Tras la huida del villano, los amigos androides tienen una conversación determinante al son de Demo. La canción entra con una delicada bajada de notas donde destaca la utilización de Si menor, una tonalidad que según el compositor y escritor del siglo XVIII, Christian Schuart, transmite un sentimiento de melancolía y aceptación del destino. Anecdóticamente, esta interpretación calza perfecto con la escena ambientada con Demo, ya que en esta es como si X aceptara su destino con resignación, dándose cuenta que no tiene la fuerza suficiente para enfrentarse a Vile, y menos a Sigma. Este fragmento tiene un paso por las notas de un frigio dominante, una escala exótica que es característica del flamenco y la música árabe, y que además tiene una fuerte presencia en los riffs del heavy metal, debido a que al emplearla en una composición que lleva guitarras distorsionadas, genera un tremendo poder sonoro. En el caso de Demo, la fuerza del frigio dominante altera la atmósfera de resignación provocada con la primera vuelta de acordes, y nos da una sensación de aguante, algo que acompaña de manera justa a la esperanzadora arenga de Zero, la cual nos recalca que por ningún motivo debemos rendirnos. Luego de su encuentro con Zero, X se dispone a hacer frente a los ocho secuaces más poderosos de Sigma, uno de estos se encuentra en la planta de poder electromagnético, lugar donde suena mi tema favorito de la saga. Hablo de Spark Mandrill. La guitarra eléctrica viaja a través de acordes que parecen alejarse, pero que regresan con rapidez, lo que transmite una atmósfera energética y con mucha fuerza. Sumado a esto, la base se construye con una línea de bajo que sigue el clásico ritmo galopante del heavy metal, y por ende, le imprime una tremenda velocidad al fragmento. Ya encaminados en este vórtice vibrante, el ambiente aumenta su potencia mediante la incorporación de cuerdas cuyas notas van en ascenso, y que por el contexto, nos da la sensación de que nos estamos acercando a la fuente del flujo eléctrico. En este fragmento, el solo de guitarra se mueve en la escala de si bemol, pero con una pequeña variación en su tercera nota, lo que la convierte en un frigio dominante. Esta extravagante escala es usada en Spark Mandrill con una maestría increíble, siendo capaz de alcanzar un sonido que me recuerda mucho la música de Ingrid Malstein, un compositor que mezcla la potencia del heavy metal con la elegancia de la música clásica. Gracias a lo anterior, la pieza alcanza una vibra de carácter épico. Si con el comienzo ya nos preparábamos para un combate eléctrico, con esta parte nos tenemos que armar para una batalla con rayos de Thor, un King Kong robótico y cientos de relámpagos mitológicos. Bueno, sé que la pelea con el macaco robótico no es tan especial, pero hay que reconocer que su canción es una de las composiciones más potentes en la historia de los 16 beats. Antes de pasar al siguiente nivel, quería mencionarles que el bend es una técnica de guitarra o bajo que consiste en tocar una cuerda y luego estirarla hacia arriba o hacia abajo para llegar a una nota distinta. Es un recurso muy utilizado en el blues y el rock, ya que sirve para aportar más sentimiento a la canción, y resulta que el final de Spark Mandrill ocupa muchos bends. Por lo mismo, se siente como si la guitarra realmente la estuviera tocando una persona, una persona que está decidida a entregar toda su energía y emoción en ese solo. Luego de conseguir el Electric Spark, descenderemos a lo más profundo de las galerías subterráneas acompañados de Armor Armadillo. A diferencia de los temas que ya hemos analizado, esta pieza tiene una intro que se aleja un poco del metal, acercándose más a un estilo que mezcla la velocidad del punk y los bronces típicos del ska. De verdad que cuando escuchas esta entrada dan ganas de meterte un mosh punky, y eso se condice muy bien con las secuencias donde te subes a tu carrito y arrasas con los murciélagos y seres mecánicos de la mina. Si bien el tema se mueve principalmente en la escala de la menor, los bronces y la guitarra líder hacen unos juegos en una secuencia de notas bien particular, denominada escala de blues, la cual es una de las grandes responsables de que este género musical tenga ese sonido tan emocional. En el caso de Armor Armadillo, la escala de blues utilizada le permite incursionar en melodías con una onda nocturna o quizás bohemia, enriqueciendo de gran manera las posibilidades de salida que tiene la canción. La parte final pareciera estar improvisada, ya que la guitarra toca secuencias de notas conocidas como frases, que son típicas de un solo espontáneo. De esta manera, el fragmento se separa de la onda punk, y se interna en un sonido más pesado que oscila entre el trach y el speed metal. En conjunto, esta composición fusiona una gran variedad de estilos caracterizados por moverse en la escena underground, una apreciación que se vuelve muy precisa si consideramos que este nivel justo se desarrolla bajo tierra. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Después de derrotar a la mayoría de los Mavericks, X se dirige al aeropuerto para detener la nave de batalla Dead Regumer, en un escenario musicalizado por Storm Eagle. Para entender bien esta parte, es importante que les mencione que un acorde se construye con un mínimo de tres notas. Por ejemplo, un acorde de Do mayor sería Do, Mi y Sol. Ahora bien, si un músico quisiera variar este sonido sin necesidad de moverse un acorde distinto, podría hacer lo que se llama primera inversión, que es cuando la primera nota de tu acorde se vuelve más aguda y la tercera se transforma en la más grave. Este recurso facilita las transiciones armónicas, permitiéndote explorar nuevos sonidos de manera suave. Si nos vamos a Storm Eagle, esta abre con un riff de guitarra que nos prepara para el despegue. Al unirse los demás instrumentos, los acordes se mueven en el tono medio oscuro de las escalas menores como si alertaran que X ya está en la nave. Hacia el final del fragmento, nos encontramos con una primera inversión que cambia el paradigma del tema y le da el pase para transportarla a otras melodías. Casi como si fuese el salto de plataforma que da nuestro héroe antes de que la nave se aleje. Las notas de una escala pueden ser jerarquizadas por grados, los cuales se denotan con números romanos. Mientras la primera nota de tu escala, es decir, el primer grado, es la nota más estable y la que te sirve para reposar, hay otros, como el quinto grado, que al tocar se generan inestabilidad o tensión dentro de la escala. Así, volviendo al segundo fragmento de Storm Eagle, nos encontramos con una pasada por acordes que corresponden al sexto y quinto grado de su tonalidad, lo que transmite una sensación tensa que finalmente es resuelta con una bajada hacia el primer grado, una dinámica musical que refleja la caída del pajarraco robótico y su nave de combate. Una vez que derrotamos a todos los Mavericks, nos internamos en la fortaleza de Sigma. Allí, Zero se sacrifica para ayudarnos a vencer a Bile y abrirnos el camino hacia la sala de observación, una construcción ambientada con Sigma Stage 2. Todo el inicio está armado en Re menor, pero con una guitarra principal que a ratos se desvía de las notas convencionales de la escala. Este desvío la hace pasar sobre la nota que está un semitono bajo el quinto grado, la que en el idioma de los músicos se denomina quinta disminuida, conocida comúnmente como el tritono del diablo. El tritono es un intervalo que se caracteriza por entregar un sonido siniestro, y es la razón por la cual este fragmento genera una sensación sombría, una atmósfera que nos avisa que cada vez estamos más cerca de llegar a la batalla con Sigma. El segundo fragmento de la canción trae un cambio de acordes que le quita el peso de estar todo el rato en Re menor. A diferencia de la primera parte, el solo de guitarra avanza con notas más habituales y con un dejo de sentimentalismo. Es como si representara los pensamientos de X, quien está decidido a vengar la muerte de Zero. Cuando por fin llegamos al hangar de la fortaleza, Sigma saca una espada láser y comienza nuestro primer enfrentamiento mientras escuchamos Sigma Battle 1. Hay tres elementos que convierten a este tema en uno muy adecuado para ambientar la batalla final. El primero es que todos los instrumentos avanzan con una velocidad endemoniada, casi como si estuvieran combatiendo entre ellos. La segunda es que el tema está en Fa menor, una tonalidad que varios músicos y estudiosos de la teoría musical han dicho que suele tener una onda sombría, incluso fúnebre. Bueno, por algo en las cuatro estaciones de Vivaldi es justamente el invierno el que se compuso en Fa menor. El tercer y último punto es que la guitarra principal hace algunos juegos con el tritono de Fa, y eso le da un toque mucho más brutal al riff. En suma, Sigma Battle 1 acompaña muy bien los vertiginosos y letales movimientos del Sigma Jedi. Muy bien amigos, hasta aquí llegamos con el análisis del que quizás es el soundtrack más metalero de la librería de Super Nintendo. Espero que les haya gustado, así que no olviden darle like, compartir y suscribirse a mi canal, que estaré subiendo contenido igual de bacán que este. Como siempre, darle las gracias al tremendo trabajo analítico musical de Jack Gilbert, quien tiene un tremendo repertorio de temas en su canal de YouTube, de esos que te hacen explotar la cabeza estilo Omega Man X. Les recomiendo que se den una vuelta por allá, en la descripción del video les dejaré el link de su canal. Antes de cerrar el video, les recuerdo que si quieren me escriben en la caja de comentarios recomendando alguna banda sonora que sea digna de un análisis. Soy el jugador enmascarado, y esto fue Reseñas Charchas, edición musical.